Vamos a preparar, aprovechando que ya estamos a 29, ya como que lo último de lo último, si tienen esas cenas express que de repente salen, o les tocó prepararla del año nuevo, vamos a preparar un pollo asado frito, así, con una papita al horno y unos espárramos. ¡Ay, qué rico! Platícame, ¿cuáles son los ingredientes que necesito para comenzar? Los ingredientes, ok, aquí ya tenemos nuestro pollo que está previamente hervido, nuestras papas que también ya tenemos hervidas por cuestión de tiempo, ahorita les vamos a pasar unos tips, mantequilla, jamón, queso, en este lado tenemos cebollita de cambrae, apio, zanahoria, tocino, aceitunas y crema. Obviamente nuestros sazonadores que siempre tenemos, que es sal, pimienta y este es un sazonador con albahaca y sal. ¡Hola! A mí me regalaste uno. ¡Uy no! Y me ha ayudado mucho. ¿Verdad? Y pues nuestro acompañamiento que son espárragos y traemos ejotes también para que chequen cómo se puede sostituir. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo empezamos, Chef? Vamos a comenzar con el relleno de nuestras papas. Ok. Ok. Que me vas a ayudar un poquito. Ah, vamos a rellenar las papas también. Hervidas. A ver, vamos a tomar el platito. Ok. Sobre este sartén vamos a agregar cebolla, apio y zanahoria. Ok. ¿La agrego así? Agregala con esta si quieres para no se la complique. Cebolla. ¿Toda? Sí. Uy, qué rico. Ya está en toco. Ya está en la batequilla. Ya se está derritiendo la batequilla. Cebolla, que es la cambray. El apio. Reprobada con la servida de apio. Todo se me está quedando. Y zanahoria. Y zanahoria. Esto sí, todo viene crudo. Todo viene crudo. Nada más le vamos a dar una salteada, que es lo que va a saborizar nuestro relleno. Yo ya voy a inclinar el plato. No, le voy a echar ahí los cejotes. No. Oye, la cucharita. No, ya todo. Híjole, ya se me cayó un ejército. A ver. Listo. ¿Qué tal mi profesionalidad? Sí. Así que usted sabe si me encarga la cena de año nuevo. Listo. Dale. Y si lo pasamos de este lado. Rescato este jote. Dale. A ver. Y lo salteo con esta. Con esta. Con esta. Mientras, de este lado ya le quitamos un poco de papa. Ah. Ok. Oh. Porque está hervida, para que sea un poquito más rápido y no nos quite mucho tiempo en el horno. Ok. Esto nos va a ayudar a apresurar un poquito nuestros tiempos, que de repente es lo que nos hace falta. Y la papa que le quitamos la vamos a picar. Ah. En cuadritos. En cuadritos para agregarla a nuestro salteazo. Muy bien. Si huele a quemado, yo no fui. Ay. Yo tampoco. Oye, entonces le hago así como si fuera una camita del pesebre. Sí, parece como los que salen en las motos. Así como. O un Moisés puede ser. Aquí todo es muy bíblico. Hasta la papa. Hasta la papa, la cocina, todo. Y lo voy a agregar a esta que estoy salteando. Exactamente. Bueno, de nada más le agregamos mantequilla. Hasta el momento no hemos agregado sal. No. Mi pimienta. Oye, huele súper rico como esto del apio con la cebollita. Esto del olor. Se está burlando de mí, Marc. Marc, venga a burlarte de mí. Creo que Marc se está. Sí, está muy divertido. Está muy divertido con mi súper cocina maestra. Ok. Más herreres. Vamos a hacer dos porque aquí. Con el cobre un poquito. Sí. Oye, estas porciones son como para cuántas personas. La porción que ahorita vamos a hacer es como para unas cuatro. Ok. Digamos una cenita familiar. Exacto. Ok. El relleno de estas papas siempre rinde muchísimo. Entonces puedes aprovechar para agregarlo a la papa como tal y también para tenerlo como un acompañamiento. Vale. Entonces mientras tú no sigas picando voy a picar un poquito de jamón. Por si le llega a alguien extra, este nos va a rendir mucho. Ándale, exactamente. Este es un relleno incluso, si no lo quieren hacer para una papa se puede utilizar también para un pollo. Ok. Y es jamoncito, le empezamos a agregar. En tiritas. En tiritas. A ver. Recuerden que la presentación es muy, muy importante. Entonces. Y además huele increíble. O sea, si usted estuviera aquí, en verdad huele increíble. Este tocó. Son olores muy diferentes porque yo nunca le hubiera puesto apio. O sea, es como. Si no hay alitas. Si no hay alitas a la barbecue, no hay apio para mí. No funciona el apio. Sí. Vamos a agregar un poquito de tocino. O un jugo de tomate o algo así. Tocino. Tocino. Ajá. Sí. Crema. Ayúdame con tu pala. Yo aquí con mis... Ayúdame con la pala a bajarla. Eso. Tengo maestría en palita. Es palita azul. Listo. Y vamos a seguir moviendo. ¿Ok? Hasta ahora no hemos agregado sal, pimienta ni ningún saborizante. Y fue de que un cuadrito de mantequilla. Exactamente. O sea, no tenemos realmente mucho. ¿Por qué no vamos a agregar sal todavía? Porque tenemos aceitunas. Ay, que son muy fuertes. Exactamente. Entonces, lo único que vamos a hacer con las aceitunas es partirlas por la mitad. Ajá. Y vas a seguir moviendo. Esta nos va a ayudar a tener sabor y a tener ese toque saladito que necesitamos en todos nuestros platos. Sí, a mi mamá le encantan las aceitunas. Entonces, ya sé qué es lo que te voy a hacer. Madre mía. ¿Verdad que sí? Sí, ahora ya qué. Nos vamos a ver qué son las fechas en las que se ve toda la familia. Una muy buena opción. Si usted no tiene muchos conocimientos de cocina, como yo, esto va súper fácil. Vamos a agregar solo un poquito de pimienta. Ok. Pimienta. Integras y sacamos del fuego. Exactamente. Lo cambio de la hornilla. Así que esta no está caliente, ¿verdad? Eso está. Listo. Mientras, en esta sartén, vamos a agregar igual mantequilla. Puede ser mantequilla o aceite. Pero la verdad, la mantequilla le da un toque de amor. ¿Sí o no? ¿Sabor? Y sabor. Y sabor. Y la chef, sí, sí, amor. Es que... Vamos a agregar nuestro pollo nada más a que tome un color doradito. Porque ya está hervido. Exactamente. Nos dijiste que nos ibas a dar tips. Tips. Exactamente. Uno es ese. Que nuestra papa ya está hervida porque nos ahorra muchísimo tiempo. Ahorita lo que vamos a hacer simplemente es rellenarla. Yo relleno una y tú la otra. Va. Así que observaré muy de cerca. En lo que tomamos. Y ya se puede ver que en el plato me faltó echar zanahorias. Creo que a mí me gusta mucho la zanahoria. Se escondieron abajo de los espárragos. Muy bien. Mira, vamos a tomar un... Ahorita les vamos a dar otro tips. ¿Te paso el platito de una vez o no? No, vamos a meterla a gratinar al horno. Ay, qué rico. Gratinar al horno es una frase deliciosa. Exacto. De felicidad. De felicidad. Vamos a tomar queso que gratine. En este caso tenemos manchego. Delicioso. Puede ser gouda, mozarella, el que ustedes prefieran. Chihuahua. Quesillo. ¿Sabrá rico con quesillos? Sí sabe rico, pero le cambia un poquito la presentación. Ok, mira, aquí nada más. Es que en Puebla todo es quesillo. En Puebla todo es quesillo. Es verdad. Vamos a tomar un cuadrito de aluminio. Ajá. Ayúdame con la otra ámpara. Ok. Va. ¿Por qué en aluminio? Porque nos ayuda a guardar el calor en nuestra preparación. ¿Y a cuánto lo voy a poner? A 200 grados hasta que gratine el queso. O sea, voy a estar revisándolo. Exactamente. De que ya gratinó y así. Puedes checar las papas y así. Ya cuando huele a quemado. Ya cuando huele a quemado, ya se pasó. A ver, así. Dale. ¿Así o más? Tú dime, tú dime. Así, así. Y un pedacito. Un pedacito de queso y un cuadrito. ¿Te das cuenta? O sea, yo ya traía la papa y el pollo hervido y no sé cuánto. O sea, no es muchísimo tiempo. Sí, ¿no? No cubro. Solamente lo envuelvo alrededor. Exactamente. Ok. Ah, claro. Entonces va a ser más fácil checar el queso. Exacto. Yo pensé que lo ibas a cubrir. Sí, si lo cubrimos, nos puede pegar el aluminio con el queso. Pues sí. Luego ahí estamos todos lamiendo el aluminio. No es que yo lo haga. No es que sea su costumbre. No es que sea mi costumbre cuando está delicioso. Mira. Buenísimo. El color que están tomando nuestros. Oye, pues la verdad va súper fácil esta cena propuesta de año nuevo. Ya estamos terminando de dorar el pollito que ya está hervido. Exactamente. Pero con el doradito de la mantequilla, híjole. Ya se nos antojó a todos y ya están las papas en el horno. Exacto. Listas para gratinarte. Qué rico, riquísimo. Pusimos mantequilla. Exacto. Y los sazonaste con tu super sazonador. Exacto, que tiene albahaca, sal de ajo y otros ahí. Es que tú ya lo probaste, ¿no? Y de las secretas del amor de la cocina. Exacto. Y ya agregamos pimienta también. Ok. ¿Por qué pusimos primero nuestros cejotes? Porque son un poquito más gruesos y resisten más al calor y se doran mucho mejor. Ah, primero el ejote y después el espárrago. El espárrago es espárrago baby, viene más delgado. Mucha gente no lo consume porque es complicado, no sabe cómo se prepara. Sí, yo no sabría qué hacer con él. Ok, lo único que se hace es que si viene en un paquete, trae las puntas, es el único que vas a quitar. Ok. Y para cocinarlo, a ver, pásame uno de esos que están crudos. ¿Lo esté? Nada más uno. Ok. Si te das cuenta, cambia mucho el tono. Sí. De verde crudo a cuando ya está tomando ya su cocción. Más oscurito. Anda. Ok. No necesita mucho tiempo, no necesita tampoco mucho sazonado ni nada de eso. Ok, aquí solo vamos a agregar pimienta. Y la mantequilla. Y la mantequilla que ya tenemos. Salecita. Si te das cuenta, tampoco utilizamos mucha sal. Sí, 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 sí. De hecho, no le has puesto sal a nada. Entonces, nada más es esto. Como que una pesca rápida, porque queremos que el sabor nos den nuestros demás ingredientes. Ah. Ok. Entonces, vamos a presentar nuestro plato. Va. ¿Te la pasó? Sí. De este lado. Déjame sacar nuestras papitas. Va. Ya, vamos a sacar nuestras deliciosas papitas. Qué rica. Qué bonitas. Son papitas, bebé. Exacto. Yo les recomiendo que no sean una papa muy grande por presentación, ¿verdad? Sí. Vamos a poner una camita de mijotes. Otra de espárragos. Muy bien. Vamos a tomar esta acá. Que le va a dar mucho color a nuestro plato. Ok. Los espárragos tienen que quedar crujientes, ¿no? Queremos que quede... Aguado de nada. Nunca los hervimos ni nada. Nada. Solo los doramos. Los lavamos, los desinfectamos, les cortamos las puntitas, ¿cierto? Al espárrago como la base. Exacto. Y ya, doradito. Mira, así eres de ese lado. Ay, qué rico. Y listo. Y así es como presentamos nuestra cena. ¿Quieres probar, verdad? Ya, ya te di la intención. Vamos a probarlo. 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 ¡Gracias!